¡Fajilleros! ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Pues llegamos a la primera edición del Festival de Música Mexicana que se lleva a cabo aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mira nada más, está llegando una gran cantidad de gente. Vamos a hacer un recorrido porque ya llegaron los grupos buenos, aquellos grupos que nos hacen sentirnos sentimentales, ¿no? que nos hacen pensar en viejas situaciones que hemos pasado y todo aquello. Mira nada más la gran cantidad de gente y es que ya llega banda Pequeños Musical, ya llega una gran cantidad de artistas que obviamente son los que todos queremos escuchar. Caballo Dorado, también va a estar Caballo Dorado. Por supuesto, Alicia Villarreal. Ahorita te voy a decir toda la gran cantidad, es el primer día de actividades de este gran festival. Este sabadito vamos a tener, mira nada más, la gente sacándose la foto y todo. Bueno, vamos a tener en la hacienda, en el escenario La Hacienda, la gran participación de Natael Cano para cerrar con broche de oro. Marca MP, la arrolladora banda El Limón, Gabito Ballesteros, Chiquis, la Chiquis va a estar por allá. En Tecate Original, allá vamos a tener la participación del grupo Marca Registrada, Alicia Villarreal, que me encanta Alicia Villarreal. Oscar Maidón, la banda Pequeños Musical, que ya está sonando en este momento, por cierto, la banda Pequeños. En Little Césars, en la carpa Little Césars, Los Cadetes de Linares, La Mafia, Caballo Dorado, La Leyenda, Zona Rica, Víctor Cibrián, así que se va a poner bastante, bastante cordial. El primer festival de música regional mexicana, llamado, ni más ni menos que Arre, Arre Tiego, vamos a pasarla super, venimos de mochileros, pero me impacta la gran cantidad de gente que está llegando el día de hoy, porque definitivamente vamos a pasarla bien, la música regional mexicana está presente, a través de fajillas.com. Así es que bueno, pues señoras y señores, no queda más que pasarla super, salud, dinero y amor, enhorabuena, y bueno, pues vámonos directo a presentarte algunos aspectos, a través de nuestras redes sociales. Sí, 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 señor, ¿quieren otra? ¿Ondra? Llegando al festival de música regional mexicana, el primero en su tipo, aquí en México, se llama Arre, Arre 2023, primera edición. Bueno, en este momento está Oscar Aydén, el día de mañana va a estar Peso Pluma, digo, no me late mucho, pero bueno, va a estar pesado, va a estar los grandes clásicos, y mira nada más qué cantidad de gente, ya está reunida, estamos en el escenario Little Caesars, aquí estamos disfrutando de un rato ameno, agradable, padrísimo, en el festival Arre 2023, el primero en su tipo, música regional mexicana, pesado, tigrillos, Alicia Villarreal, Ramón Ayala, que cosa tan hermosa, los cadetes de Linares, bueno, el ambiente está que prende, el ambiente está caliente, así es que no queda más que pasarla muy, muy bien. Fuerte abrazo, paquillas.com presenten los grandes eventos. Mucha del mundo. No se levanta, no se va a dar, 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 ¿Acaso eres tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres 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 tú, no tú, no tú? ¿Acaso eres 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 tú, no tú?